En Tamaulipas, un grupo de al menos 20 personas, entre residentes y ciudadanos de Estados Unidos que viajaban en caravana por Miguel Alemán, fueron atacados a balazos por un grupo armado en el poblado de Guerra, los Guerra, dejando al menos tres personas heridas. El ataque ocurrió ayer por la madrugada, aunque la vocería de seguridad de Tamaulipas confirmó los hechos hasta la una de la tarde a través de su cuenta oficial. Presuntamente los delincuentes confundieron a los viajeros con elementos de seguridad federales que en últimas ocasiones se trasladan en unidades particulares para sorprender a los criminales. El Instituto Nacional de Migración condenó los ataques con armas de fuego en contra de la caravana de mexicanos y estadounidenses en Tamaulipas. La caravana estaba conformada por 20 personas, 16 mexicanos y 4 estadounidenses, quienes viajaban en una camioneta urban y en una camioneta pick-up. La primera persona lesionada fue una mujer originaria de San Luis Potosí, procedente de Dallas, tuvo dos impactos de bala en la espalda. Un hombre de 62 años originario de Monterrey, también procedente de Dallas, presentaba un impacto en la pierna. Y otro hombre de 70 años originario de Monterrey, tuvo un impacto de arma de fuego en un dedo. Un hombre de 60 años originario de Monterrey, tuvo un impacto de arma de fuego en contra de la caravana de mexicanos y estadounidenses,